Después de 24 horas del anuncio oficial del fichaje de Javier Chicharito Hernández a West Ham, la cuenta de Twitter del cuadro inglés ganó alrededor de 16.000 seguidores para sumar más de 1.180.000 usuarios. Por su parte, la que sufrió los estragos de este anuncio fue la cuenta del Bayer 04 Leibar Cusan, que en español los dejaron de seguir más de 2.000 personas y en inglés más de 1.000. Además, los comentarios que se leen en la página de Facebook y en Twitter de las aspirinas en español son negativos por haber dejado ir al máximo goleador de la selección mexicana.